El evento que vamos a tener es, estamos afiliándonos o haciendo sinergia básicamente con DINA. DINA es una asociación civil que apoya a niños que tienen alguna discapacidad, que tienen algún tema de esta índole, entonces ella está trayendo a Angélica Aragón, entonces se acerca con nosotros, ¿por qué? Porque el tema es mucho, la plática es justicia con Doña Justa, entonces precisamente es hablar todos los temas de equidad de género, todos los temas de qué derechos tienes como mujer, qué temas ante las nuevas reformas de las leyes que puedes obtener, qué cosas puedes hacer, qué cosas sí, qué cosas no, entonces ante estos cambios que en algún momento se han venido dando, bueno, que realmente las mujeres tengan las herramientas y conozcan básicamente, porque luego ella dice, la mujer es la mejor abogada de la familia, siempre un problema, ¿quién defiende a los niños? La mujer, entonces es básicamente, este es el tema, viene Angélica Aragón, el evento es completamente gratis, tenemos la invitación a toda la gente que quiera asistir, el evento es gratuito, este lunes a las 7 de la tarde en el Teatro Adolfo López Mateos. Básicamente el objetivo de generar sinergia es que el tema, al final, si nosotros usamos un tema del empoderamiento económico de la mujer, pues bueno, para también estar empoderada, tienes que conocer, tienes que saber, tienes que estar informada de tus derechos, tienes que estar informada de qué cosas sí puedes hacer y qué alcance tienes en ciertas actividades, ¿no? Entonces, definitivamente es una herramienta que les ayuda a todas las mujeres a estar informadas y a conocer sobre todo el tema de sus derechos. Gracias.